Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estás recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro. El día de hoy tengo el privilegio de hablar con la señora Lidia López y la señora Norma Pichardo, quienes en un momento han estado involucradas en el programa de JEP. Primeramente, gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí en el programa. Gracias a usted por invitarnos. Definitivamente. Y ahora no estoy seguro que la comunidad necesariamente sabe qué es JEP. No estoy seguro si alguien de ustedes o ambas nos quisiera contar acerca de su experiencia y qué es el programa de JEP. Bueno, pues yo soy Lidia López y para mí JEP es, bueno, es un... Es un programa que ayuda a los migrantes más que nada a completar su certificado de equivalencia de high school. Y, pues, ayuda con tutorías, los exámenes y nos hacen lograr obtener nuestro certificado. Definitivamente. Entonces, el programa de JEP puede asistir a las gentes para obtener su título, que se llama el GED o el HICET, que es equivalente a la preparatoria en muchos países de América Latina. ¿Usted ya terminó con su título de GED o HICET? Sí, terminé en 2022. Ok. Y una de las cosas, si entiendo correcto, tal vez, señorita Pichardo, una de las cosas que entendemos de este tipo de programa es que no es simplemente de que aquí están los recursos, ahora agarras tu GED o tu HICET, que es equivalente a la preparatoria, y ya te vas a tu casa. Pero es una forma simplemente de empezar el colegio y la universidad. ¿Esa ha sido su experiencia para usted? Sí, esa ha sido mi experiencia. Yo de antemano empecé estudiando los exámenes de HICET, pero no estaba con JEP. Ahorita JEP me está ayudando y realmente sí me ha ayudado mucho. Cuando haces tus exámenes, si calificas para JEP, son gratis. Tienes que haber trabajado en el campo, son muchos requisitos. No muchos, son pocos, pero sí te ayudan, te ayudan mucho para que saques tu diploma. Y a mí me falta solo una materia para sacar mi diploma. Y también he tomado clases aquí en el colegio. Exactamente. Usted es un estudiante que está haciendo lo del GED o HICET, pero también está tomando clases en Santa Rosa Junior College ya por un tiempo, ¿no? Sí, ya así es, desde el 2019. Pero aparte de esto, ustedes también ofrecen otros programas que tienen que ver con actividades culturales. ¿Qué nos pueden decir acerca del Día de los Muertos? Bueno, ahora está Santa Rosa Junior College, está organizando el evento de Día de los Muertos. Vamos a tener una procesión y la celebración para los Día de los Muertos. Bueno, toda esta semana tenemos el 27. Tenemos hoy 19 de octubre. También tenemos actividades aquí en GED. ¿Qué tipo de actividades? Porque obviamente una de las cosas que GED y otros grupos en Santa Rosa Junior College han tratado de una vez más crear esas actividades culturales para recibir a la comunidad. Pero no es nada más un día, se hacen en varias actividades. Eso es mi entendimiento que ustedes ya pusieron sus ofrendas en Santa Rosa Junior College. Si nos pudieran dar una idea de dónde GED ha puesto sus ofrendas para que tal vez puedan invitar a la comunidad que venga y observe. Nuestro programa puso una ofrenda en la librería de Dirty Library en el Santa Rosa Junior College en el segundo piso. Y varias, también en el primer piso pusieron otra de las de una maestra también puso ahí a Frida, puso dos Fridas. Y aquí también tenemos nuestro altar y hoy tenemos nuestro convivio y es un convivio de poesía, de lotería, diversión, comida y disfrutar un rato. Y son bienvenidos los mismos compañeros de GED y en el colegio el 27 y también el viernes 16 de octubre. También tenemos creo que un programa de lotería que va a tener usted y también va a haber premios, va a haber una, creo que el más alto es una gift card de 25 dólares y más premios, ¿verdad? De nuestra cultura. Y los invitamos a que vengan, a que sean parte de nuestra cultura, que no olvidemos nuestros raíces, que recordemos a nuestros difuntos, ¿verdad? Es una bonita tradición que creo que no tenemos que perder año con año. Definitivamente. Y hay cosas que le decimos a la gente y eso es de que en una forma hay gente que no puede hacer, yo diría, regresar a sus países para celebrar con sus familiares y de esta manera podemos crear comunidad. Entonces, el día de hoy ustedes van a tener ahí en la oficina de GED actividades, como dicen, lotería y poesías y todo lo demás. ¿A qué horas es el evento del día de hoy? Jueves 19 de octubre. Es de cuatro y media a seis y media. Ok. Cuatro y media a seis y media en la oficina de GED. En la oficina de GED en Annalie Village en el 618. Una vez más, en el 618 del Annalie Village que está en el 1501 de la Mendocino Avenida es Santa Rosa Junior College. El edificio se llama Annalie Village y están en la oficina 618. Y ya de ahí, una vez más, Mecha de SRJC va a hacer lotería mañana 20 de octubre y nosotros, nosotras vamos a estar allá en el Centro Intercultural, también en el 1501 de la Mendocino Avenida, pero en otro edificio que está directamente enfrente de la biblioteca donde ustedes tienen sus diferentes fridas en el primer piso y otras formas artísticas de explorar esto del Día de los Muertos, queremos recordarle a la comunidad que la biblioteca está abierta de 7.45 de la mañana a 9 de la noche, típicamente lunes a jueves, y los viernes cierran un poquito más antes. Los sábados está abierto también hasta las 3 de la tarde, típicamente a veces a las 5 de la tarde. Entonces, una vez más, pueden venir a ver eso. Y el evento grande que culmina todo esto es el 27. ¿Dónde va a ser ese evento de Día de los Muertos del 27? ¿Y de qué hora a qué hora? Bueno, la ubicación es Emeritus 4. El horario es de 6 a 8. Y también estarán en el Bertolini, en el campus de Santa Rosa. Definitivamente. El 27 de octubre. Exactamente. Entonces, el 27 de octubre se le invita a la comunidad en general de que vengan a las 6 de la tarde. Van a estar los danzantes, las danzantes aztecas, quienes van a empezar la procesión. Y de ahí, como usted dice, nos están llevando a donde vamos a tener las actividades. Ya ordenamos o ya pedimos el champurrado para 200 personas. Tendremos pan de muerto. Y una vez más, es acerca de crear comunidad. Hacíamos este evento años atrás por la pandemia. Tuvimos que pararlo, pero ahora ya estamos de regreso. Entonces, una vez más, ustedes van a estar ahí el 27, me imagino. Y van a estar ahí el día de hoy para jugar lotería, para leer poemas y hacer comunidad en general. Una vez más, si nos puede recordar, ¿dónde van a estar el día de hoy y dónde va a ser el 27? El día de hoy va a ser en la oficina de JEP, Annaly Village, número 618, de 4 y media a 6 y media. Y el viernes 27 de octubre, el horario es de 6 a 8 en Emeritus Quad, en el campus de Santa Rosa. Y pues, como ya dijo, va a haber muchas actividades. Van a estar los altares, va a haber recursos, aperitivos, el champurrado, el pan de muerto. Y pues, hay que traer a nuestras familias, a nuestros niños, para que se diviertan y pasemos un buen día en comunidad. Sí, a muchas familias o a niños, niñas, les gusta cuando les pintan la cara. Entonces, vamos a tener estudiantes de Mecha, de SRJC, quienes van a estar haciendo eso. Entonces, una vez más, es importante de que continuemos haciendo esto, de que nuestros conocimientos ancestrales se los pasemos a nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, me gustaría agradecer a la señora Lidia López y la señora Norma Pichardo por tomarse unos minutos y estar aquí en el programa Líderes del Futuro el día de hoy, 19 de octubre, donde van a estar ustedes de 4 y media a 6 y media en Annaly Village, 618. Y una vez más, al evento grande, que va a ser el 27 de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y que venga la comunidad a ver las ofrendas. Hay múltiples ofrendas, pero las de ustedes de Hebb están en la biblioteca de Santa Rosa Junior College, en el campus 1501 de la Mendocino Avenida, en el primer y segundo piso. Entonces, gracias a ambas de ustedes por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros, nosotras, el día de hoy. Gracias a usted por invitarnos, profesor Rafael, y pues es un placer estar aquí con usted. Muchas gracias por el espacio. Gracias.